Chucho Ponce es cumbia Y eso es Para ti José Peña Damas y caballeros vamos a empezar a bailar Con el número que se llama y se titula Claro que si, las campanitas aéreas Chucho Ponce nos da Chinanca Puebla Vamos a bailar Damas y caballeros esta noche No queremos que nadie se quede sin bailar Vamos dice Chucho Ponce Chucho Ponce Todo el mundo a bailar esta noche Iniciamos y bienvenidos Échale Juanito Mix Esta noche Vámonos rezo rezo Para allá, para acá Para allá, para acá Salido Pancho de Nueva York esta noche Mucho aniversario Salido Congo Latino mi compadre El West New Jersey New Jersey Guapa Guapa Verde, blanco, rojo Los colores de mi bandera Verde por la mota Blanco por la coca Verde por San Mexicana Que lleva toda mi bandota Escuadrones Panchitos El por ciento Barrio más maldito Oakland Barrio Para la Chucho Avenue A Ayrton Bridge Prosper Park La Trece Avenida En Bricaminamos Y que se mete con nosotros Le metemos sus plomazos Atentamente el Chuy Un pinche loco de esta noche Ahí está para el grande Ese rayo Para el Pates Ese turco Satanás Para Honduras El Diablo Ese grande Ahí está para el loco Es Lippy Ahí está para el rebelde Ese Serafín Ese Keiko Para el Zurdo Ese Power Ese Pachuco Ese Chiquito Como dice Mucho Ponce Ese Crucif esta noche Esparzo Carnal Ese Placas Hay por ciento Escuadrones Aquí donde quiera Para la raza loca Como dice E Pa E Pa E Pa Mucho Ponce Los Darchenancla Puebla Aquí van a sonir Pancho de Nueva York Panchazos Perrones El Condor Chiquito de la Argentina La Changa El Rey de Reyes El Escuadrón Fopá De todos esos güeyes Hay una patada Escuadrón Raza loca Muy loca Vamos dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pa Hue Pa Hue Pa Ahí va Ahí está pa'l lobo Que saque la mota Que saque la coca Ahí está pa'l lobo Aparte el Chuy 10% de la Chucha Venió Esta noche presente Vuela Reza loca 10% de los cuadrones Vamos Vámonos Recio Recio Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Salido Pancho de Nueva York Esta noche Échale Juanito Mix Para Sonia Ni de Neza Ni de Tepito Puro Escuadrón San Juanito San Juanito Bien quiso manalco 10% Es bien Dóla Reza loca Ata pa'l Smoke Ata pa'l Chacal Gasper Ata pa'l Cobra Es pa'l Serio Ata pa'l Indio Babas Esmaile Es el Vende Ata pa'l Peluso Diablo Ata pa'l Patas Es el Colas Ata pa'l Leches Para el Charal Es el Pelón 10% Es el Pitufo Todos los Difuntitos Ata para el Rufles El Difuntito Rufles 10% de la Gran Raza Loca Anchazo Perrón San Juanito Tango 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 No somos mexicanos, somos mexicanos, en la migra, burlamos, de la chucha venido, donde quiera andamos, aquí estamos, 100 cuadrones y panchitos, de la raza loca, representamos de la gran raza locota esta noche, de la chucha venido. Ahí está para el Smokey Chuy, grande Gasper, ahí está para el Serio Babas Peluso Sleepy, ahí está para el Perico, ese Diablo, ese Satanás, ahí está para el Keiko, ese Ratón, Sparky, ahí está para el Lobo Chiquito, ese Bates, ahí está para el Placos, ese Ruche, toda la raza loca, ahí está para el Chuy el Grande, un por ciento de la gran raza loca, ese Chuy con toda la bandera, ahí está un bridge, la chucha venido, ya presentamos hoy. Ahí está para el Chuy, que ya está bailando, para el Chuy, esta noche, un por ciento de escuadrones, raza loca, y Audi Master Records. Vamos dice, como dice, hue, 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 salido Pancho de Navajeros esta noche, bolsas de colores, bolsas blancas, ese humo, que se ve expandido. En cantos de la cumbia, galácticos de la cumbia, ya presentes hoy, con el travieso Alvin, que ya está acompañando, creo que sí, mi ahijado, un panchazo perrón para el travieso Alvin. ¡Pancho!